Bueno chicos, ya sabéis que hay armas míticas por todo el juego Esto lo llevan haciendo creo que desde la temporada número 2, con lo de mida y tal Y esta temporada han metido de momento, de momento solo una arma mítica que pueden meter más Porque hay más armas nuevas y a lo mejor pueden meter armas antiguas Algunas armas antiguas las pueden meter a lo mejor con exóticas modificadas Pero también tengo que ver donde conseguir las armas exóticas y todo eso Pero eso es en otro vídeo, voy a enseñaros como conseguir las armas estas Es esta arma mítica Tiene que ir al centro del mapa Tiene que caer Vas al centro del mapa, hay un bot Siempre para conseguir un bot de un arma mítica tienes que cargarte un jefe Y conseguir el arma mítica Es el rifle de pulsos, es un rifle de asalto De la señora Sloan Ya sé que esta señora es de la orden imaginada Y como que viene a controlar un poco y no se destruye el mapa O tal Entonces Esta señora tiene un rifle de asalto que hace ese daño 38 de daño Tamaño de cargador 16 Velocidad de disparo 4,2 Y tiempo de recarga 2 segundos Este rifle como os acordáis con lo de Industrias Star Pues casi el mismo rifle de asalto pero un poquito más modificado Y tal Aquí tenemos a Heites que lo tuteo de el daño que hace Es un rifle de asalto Y hace esto y ya está La doctora Sloan Que me imagino que si no la cargamos Conseguimos el personaje En el cartelito tal También tengo que hacer un vídeo donde están los personajes Y que historia tiene cada personaje Hay como 17 personajes A lo mejor os interesa saber donde están Y todo eso Hay como 17 personajes Y podemos hablar un poquito de ellos Pero Hay un montón de vídeos que voy a hacer Armas míticas, exóticas Los personajes La historia de los personajes Y tal Vean aquí Como ha derrotado a la señora Sloan Entra en Fortnite Bájate del autobús de batalla Centro del mapa Coge un arma cercana Localiza a la doctora Sloan Usando el refugio terreno elevado Disparale la cabeza a los personajes Y después de un rato Eso será suficiente para acabar con ellos En general Que Coges el personaje Y te lo cargas No tiene pérdida Y meterán A lo mejor Más Armas míticas A lo mejor Por el tema de El tema este de Superman Imagínate que lo mismo Te tienes que cargar a Superman Y consigues unos rayos láser De los ojos O A lo mejor Con Superman Puedes conseguir A lo mejor Rayos X Y puedes ver A través de las paredes Un montón de cosas Se puede conseguir Con Superman Congelar a tus rivales Super velocidad Igual que Los vecinos Que teníamos Con las garras Pero esta vez tal Poder volar Entonces Un montón de cosas Y A ver con que nos sorprende Fortnite De momento Me he metido buenas armas Y todo eso Así que Nos vemos chicos Adiós